Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Luis Alfonso Quintana alias El Guacho, integrante del grupo delictivo La Línea, y quien presuntamente sería el responsable material del ataque y homicidio de nueve integrantes de la familia LeBarón. El detenido fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y daños. El día de ayer, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, dijo que son 27 detenidos por el crimen cometido en noviembre del 2019 contra la familia LeBarón, de origen méxico-americana. En diciembre del año pasado fue detenido Rubén Armando Hernández Olivas, alias R7 Ocalva, también integrante de la organización criminal La Línea, y quien presuntamente fungió como comandante de sicarios el 4 de noviembre de 2019. Entre los detenidos por este crimen también están Roberto González el 32 y Freddy Calles el Tolteca, presuntos autores intelectuales y materiales del múltiple crimen.